¿Cómo lo cierran? Muy bien, con un ensayo que ya me tengo que ir, por eso no los puedo atender, discúlpenme. Me voy a ensayar las hijas de su madre, con Varela, y ya voy tarde porque tuve que venir yo de aquí. ¿Cuántos años ya siendo una gran estrella, pues trabajando y siendo ya una historia de la televisión? ¿De cuántos años trabajando? 53. ¿Y cómo han sido? Fantásticos, la mejor carrera del mundo. ¿Algo le hace falta por cumplir, señor? Descansar. Oye, pero mucha gente dice que descansar hasta que nos moramos. No, hay que tomar descansos mientras está uno trabajando. ¿Se va tomando ya sabático? No, si empiezo una gira ya el 18 y empiezo otra vez la segunda temporada. ¿Hay películas pendientes por filmar? Sí, todo, series, todo. ¿En Estados Unidos, México? No, aquí todo en México. Entonces usted no es de las que piensa que está bien morir en el escenario. Ay, no, no, yo quiero morir en mi cama tranquilamente con mi familia. ¿Cree que a lo mejor la edad incluye también mucho, señora, para tomar decisiones en ese sentido de retirarte? Ay, no, uno no se retira. En esta carrera, la carrera te retira. Cuando ya no te llaman, está retirada. ¿Y usted está muy bien de salud? ¿Le gustó mucha vitalidad? Sí, claro. Muy bien de salud. Ya, los dos son historias viejas, no las traigan. No, me refiero a eso, pero muchas ganas de seguir, o sea, fuerte, todo. Pues porque me hablan, trabajo, feliz de la vida. Muchas sueños por cumplir, maestra. ¿Eh? Muchos sueños por cumplir. Híjole, les va a sonar bien sangrona. He cumplido todos mis sueños. Tengo cuatro escuelas, siempre quise dar clases, tengo cuatro escuelas. Por cierto, hoy estoy también en exámenes finales, así que de verdad, entre que tengo el ensayo y me tengo que ir a mis exámenes, discúlpenme que no me puedo estar más rato con ustedes, pero a todos les deseo una feliz Navidad, un feliz año, que su familia tenga salud, teniendo salud hay trabajo. Súper rápido me gustaría preguntarle qué piensa de talentos como Wendy Guevara, que han sido de alguna manera criticados. Ay, no sé por qué critica, ¿no? La vida, hay lugar para todos y Wendy Guevara me encanta. Me encanta su naturalidad, su frescura, lo que está, y además la gente, ¿por qué critica? ¿Por qué no dejan que cada quien viva su vida como se le pegue su gana? Eso hagan, por favor, en el 24, en el 2024. Dejen a la gente en paz. O sea, dejen vivir. Dejen vivir, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Sí, muchas gracias, señora. Gracias a ustedes. Y los espero pronto que vamos a estrenar Las hijas de su madre. ¿Y qué tal? Vamos a estrenar en Monterrey el 18 de enero. ¿Trabajaría con Wendy? Yo claro que trabajaría con Wendy. Es más, un día me la encontré y le dije que si quería clases, yo le ofrecía clases gratis en mi academia. Nomás me dijo sí, sí, pero no me dijo cuánto. Gracias, señora. Gracias, señora. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro.